Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos, madre mía tío, me he comido ahí toda la rama del arbusto Nos encontramos aquí en una carrera la cual se llama Motro, ojo eh Motostrandtrial, si así, Motostrandtrial Tiene nombre de... Superlavadora del futuro Vale, ojo porque aquí todos los suscriptores se están comiendo aquí el arbusto este macho ¿Cómo quiere que pase por aquí? Bueno, venga, todo por saco Vale chicos, parece que ahí hay que fusionarse con el arbusto Hay que entrar por dentro de él A ver, a ver, a ver ¿Cómo quiere que pase por ahí sin un arbusto en medio? Esto tiene que tener truco, el truco de que el suscriptor este me va a tirar Vale, no, no, no Hacemos así, vale, vale, ojo Vale, lo tengo, uff chaval Madre mía, me llaman Danny Reaver a través de los arbustos Vale chicos, bien, o sea, es un parkour, ¿sabes? De estos en planto guay Saltito por aquí, ojo con no morirse Muy importante, uff Casi me como el palo ese, vale, de momento me primero Cosa que realmente me motiva bastante Vale, salto por aquí Nos metemos dentro del autobusito Vale, vale, lo tengo, lo tengo Ok, vamos primeros Vale Cogemos por los neumatiquitos Y nos tiramos Pilla el punto Danny, por favor Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Me he dormido ahí, o muerto, como queráis decirlo Pero el caso es que he pillado el punto Vale, bien, y ahora hay que hacer Me pone que coja por aquí Amigo, por aquí, por aquí, por aquí Vale, pillamos el punto Bueno, pillamos el punto, no, sino caemos encima de los containers ¿Qué? ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Me cago en todo Vale, creo que es por aquí Llámame a mi... Ah, no, 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 no Hay que tirarse ahora por aquí, ¿sabes? En plan, alop Ahí estamos, has visto tú ¿Has visto tú? Y ahora... Ah, no, 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 no ¿O sí? No, vale, vale, vale Me diré, Danny, tienes que subir No voy a subir porque, mira Si hacemos así... ¡Oh! Ahí está, pillamos el punto Vale, bien Tenemos el punto Yo te digo, en serio, que carra más extraña Y ahora... A ver... Uy, esto, este parkour tiene pinta de ser complicadete, ¿eh? Vale, ojo Ojo con que no nos traguen los trenes Vale, 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 vale Hay que tener cuidado Que parece que hoy los trenes tienen mucha hambre Vale, vale, perfecto Lo tenemos Cogemos por aquí por encima de las metas extrañas Vale Tenemos por aquí más arbustos Dos piedras en el camino No te caigas Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok, nos venimos por aquí Nos chocamos contra esto Bajamos, pillamos el puntito Vale, chicos Bien, vamos primero, ¿eh? A tope de power Madre mía, el parkour está chuli Pero tampoco es que sea en plan algo... Súper increíble ¿Y ahora qué, tío? Vale O sea, yo diría que está mal señalizado todo O sea, no se sabe muy bien por dónde hay que ir Pero bueno, da igual No pasa nada, no pasa nada Ahora estamos por aquí Nos tragamos otra vez el arbusto entero Y ahora hay que... Bueno, 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 bueno Espérate que me lo paso todo en plan... ¡Llega! Vale, tengo el punto, tengo el punto ¡Uh! Por un momento yo diría que estaba en el Macebank ¿Pero cómo voy a estar en el Macebank, tío? Pero no, no Estamos en el Macebank Falso Sí, sí, sí Este edificio al cual está gordo, básicamente ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uf! Me dan al límite, tío, del edificio Vale, ahora hay que llegar Al otro edificio Volando en moto Sí, 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 sí Volando en moto Vamos, vamos, vamos que llego Ok, 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 ok Yo creo que podemos llegar bastante fácilmente Efectivamente, ahí ¿Esta no te mueras? ¡Ah, qué pena! Vale, chicos Como trepa esta bici Va a decir, ¿sabes? Esta moto, chaval Vale, hacemos así Pim, pam No te mueras ni por fin Por fin, por fin Por fin Vale, perfecto, perfecto Llegamos en el puntito Y ahora hay que subir hasta arriba No, tío, por favor Odio, odio los parkings, tío De verdad Los odio en la carrera Ojalá pudiera quitar todos los parkings, tío De verdad Es que los odio muchísimo, además Pero no pasa nada Yo subiré hasta arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, señor caraplátano Vamos, señor caraplátano Tú puedes Todos confiamos en ti Todos confiamos en ti Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Debe de faltar un piso Vamos por el piso número 4 Ahí está, ahí está Nos venimos por aquí Pillamos el puntito Y nos falta la meta, eh Ojo, porque tenemos detrás mucha gente Espero no cagarla Vale, ahora hay que saltar aquí ¿Dónde está la meta, tío? ¿Dónde está la meta? ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos Madre mía, chaval Y entro volando en plan epic Bueno, chicos Pues esto ha sido todo La verdad es que la carrera ha estado guay El parkour de estas chulias Y que tal, ya sabéis Dejad un like favorito si ha molado Suscribirte al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!